La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso para una persona investigada por evasión de presos agravada ocurrida en Tula de Allende. Los hechos imputados a FCM ocurrieron la tarde del martes del 14 de febrero, cuando un interno del Centro de Reinstrucción Social en Tula de Allende, identificado con las iniciales JMO, se fugó de dicho penal. Derivado de lo ocurrido, se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación contra quién o quienes resultaran responsables. Una vez que esta representación social realizó las investigaciones correspondientes, se determinó la probable responsabilidad de una persona de iniciales FCM, motivo por el que se solicitó la orden de aprehensión en su contra, misma que fue concedida por la autoridad judicial y ejecutada por agentes de la División de Investigación. En el desahogo de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra FCM y con base en ella fue vinculado a proceso por el delito de evasión de presos agravada. La persona investigada permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo para el cierre de la investigación complementaria que estableció la autoridad judicial es de dos meses. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.